Dios, te pedimos que seas tú mismo, que mandes tu bendición desde el cielo. Te pedimos, Señor, que bendigas esta agua para que todo lo que toque lo purifique, lo santifique. Te pedimos, Señor, que bendigas estos rosarios, estas cadenitas. Que bendigas, Señor, Jesús, estos Cristos. Que todos los que nos carguen consigo y nos contemplen, experimenten tu paz, tu amor y tu bendición. Te pedimos, Señor, que tú bendigas las imágenes de María, las imágenes de los santos. Para que seas tú mismo, Señor, quien permitas que cuando los contemple puedan experimentar que tú les sabes. Bendices estos rosarios, estas Biblias. Te pido, Señor, que bendigas esta sal para que carezca de toda la justicia. Y que seas tú mismo, Señor Jesús, que nos permitas que al tomar esta sal, seamos bendecidos por ti, liberados por ti. Y en tu nombre, Señor, bendigo y exorcizo esta sal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido, Señor, que bendigas este aceite como un sacramental, Señor, para que todos los que lo usen, queden liberados, sanados, transformados. Y en tu nombre, Señor, le bendigo el exorcizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendices, Señor, también todas las Biblias. Tu palabra, Señor, para que nos siga instruyendo. Que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Les bendigo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y alguien que le va a ir pausa? ¿Estás por pausa? y hay alguien que está atrás que no olvide de alta calle ahorita se acerca más cuando ya se vaya entonces el que está más al frente ahorita los demás se pueden sentar ahorita nos van a explicar lo que va a seguir en este momento por lo pronto solamente los que traen la sala, la agua, la cena todos los partículos religiosos para poder enriquecirlos los demás se pueden sentar gracias 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 también me alcanzó agua o sea ya le quito a tu bebé miren, te siento los gotitos oye, usted canta muy bonito que está haciendo aquí ay, no más en estos momentos les vamos a explicar nuevamente cómo va a ir el horario de esta noche como ustedes saben todo lo que nos sucede es por algo y siempre que vamos a hacer algo también que tenemos que recibir la protección de Dios y en esta noche el Ministerio de Sanación está bajo el patrocinio de San Miguel Artángel y la Virgen de Guadalupe siempre los han visto están en nuestro estandarte lo primero que vamos a hacer antes de empezar la alabanza le vamos a pedir a Carlos Martínez que pase al púlpito y que a ustedes les entregaron las coronillas de San Miguel la coronilla se reza primero la saturación primera que va y después sigue cada una de las saturaciones un padre nuestro y tres aves marías pero en esta noche para poder hacer lo que sigue vamos a tener solamente las meditaciones que vienen al final el padre nuestro y las tres aves marías eso es Carlos Martínez y después de de Carlos Martínez vamos a tener como unos 10 o 15 minutos de alabanza de alabanza al Señor después de la alabanza va a venir la plática de por qué estamos como estamos la consecuencia de sacar a Dios de nuestra vida que esa la va a dar nuestro hermano en el libro Esquivel que junto con su esposa Yolanda Esquivel van a ser parte del equipo que va a estar orando al hacer la oración de Géricón la oración que vamos a hacer todos juntos es de la siguiente manera pero eso se los voy a explicar al ratito la oración